Venimos a pedir a la señora presidenta que el día de mañana 5 de febrero, a la hora que ella y el Honorable Congreso de la República decida y nos precise la hora, porque queremos exponer y debatir a la digna representación nacional la política general de gobierno y las principales medidas a adoptar durante la gestión de este Consejo de Ministros. De acuerdo al artículo 82 del reglamento del Congreso, venimos a pedir a la señora presidenta que el día de mañana 5 de febrero a la hora que ella y el Honorable Congreso de la República decida y nos precise la hora, porque queremos exponer y debatir a la digna representación nacional la política general de gobierno y las principales medidas a adoptar durante la gestión de este Consejo de Ministros, a cuyo efecto esperamos la respuesta de la señora presidenta y les entrego este documento a la prensa para que puedan ustedes tener. Muchas gracias, señores. Hasta otra oportunidad. Gracias. Ministro, señor Ministro, vamos a tratar de acercarnos para poder consultarle sobre... Ministro, el ministro de Turismo ha pedido que usted renuncie. Bueno, se retira. Se retira Héctor Valera, ha sido bastante corto en su comunicado informando a Nicolás que se ha acercado para pedirle a la presidenta del Congreso la hora de la exposición de la política de gobierno para solicitar el voto de confianza. Importante mencionar que ha dado para mañana 5 de febrero y le ha pedido en todo caso la hora a la presidenta del Congreso. Recordando que es sábado y vamos a ver también qué decisión se toma, porque recordemos que en estos instantes también se realiza la junta de portavoces con los líderes de cada bancada junto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Y posterior a ello, Nicolás, se nos ha informado que usted va a brindar una conferencia de prensa brindando un pronunciamiento justamente sobre el cargo que hoy ostenta el primer ministro Héctor Valera, quien acaba de retirarse de Palacio del Congreso de la República. Contigo, Nicolás, en estudio. Muchas gracias por la información. Bueno, está claro, el presidente ha decidido suicidarse en términos políticos. Está claro, porque yo no me imagino que el señor Héctor Valera está saliendo ahí a hablar porque a él se le ha ocurrido. Esto lo tiene que haber coordinado con el presidente de la República. ¿Qué cosa es lo que está pidiendo? Que mañana no le den el voto de confianza, con lo cual tendrían un voto de confianza negado y tendrían que sumarle un segundo. ¿No? ¿A quién van a poner el presidente? ¿A quién va a poner para sumar dos del próximo, ¿no? ¿A qué pegalón o a qué personaje impresentable? ¿Para qué? Para que el Congreso... ¿Y qué va a cerrar? ¿Y cree que esa es la salida? Lo que está logrando el presidente con esto, con este tipo de actitudes, es que no es que lo va que el Congreso, presidente, lo va a vacar la calle. La gente que lo puso donde está, lo va a sacar, presidente. Si usted no rectifica este camino que ha tomado, que está... es delirante. O sea, el país entero le está pidiendo que usted saque al señor Valer. Yo no estoy diciendo que renuncie el señor Valer. No, señor, que lo echen, porque no merece estar ahí. Y el presidente, al embolarse con el señor Valer, lo que está haciendo es darle la razón a quienes han dicho que el presidente no está calificado para gobernar, porque no es capaz de tomar decisiones que son las que el país necesita. Tenemos demasiados problemas como para estar ocupándonos de esto, presidente. Y tenemos demasiada gente capaz que pueda hacerse cargo de resolver los problemas del país. ¡Por Dios! ¡Qué sordera!